Algo que me encanta hacer con mis hijas es ponernos a pintar. Esa cobija que ven abajo es destinada para eso. O sea, la podemos manchar, no importa. Y les digo algo chistoso, la verdad es que no tiene ninguna mancha. Y sí que la usamos para pintar. Pero qué tal si no fuera para pintar, o sea, estuviera súper manchada. Pero pues bueno, ese no es el punto. Cuando nosotras ya estamos estresadas, les digo, vamos a pintar o nos salimos afuera a caminar o algo. Tenemos que hacer algo para desestresarnos. Y pues a los niños les ayuda a relajarse. Además que es placentero y muy divertido. Así que unas cuantas cambas con colores muy hermosos son suficientes para que tu hijo se relaje. Y deje volar la imaginación. Y también al utilizar pinturas, pinceles y lápices, pues el niño aprende a controlar los movimientos de su mano. A mi niña ya más grande le encanta andar pintando conmigo. Así que ella ha mejorado un montón en la pintura. Y pues bueno, yo les he hecho...